Acerca de los asesinatos de ayer, lo cierto es que todavía no contamos con un sistema de información confiable. Ayer les comentaba que no existe un sistema de información que nos permita saber cuántos homicidios diarios se cometen en el país. Esta información se puede tener, pero dentro de una semana no se puede tener día con día. Es increíble cómo un problema tan delicado, tan grave como es el problema lamentable de la inseguridad de la violencia, no tuviese un seguimiento diario y sólo se manejara como estadista, como estadística, como un dato estadístico. Me dicen, usted por ejemplo, porque la información que se tiene es la de los periódicos, me dice que hubieron 50 homicidios, yo tengo otra información, yo tengo 70, pero no sólo eso, el reporte que tengo es que hubieron 20 homicidios en Guanajuato, sólo en un estado, porque la verdad se desatendió el problema de la inseguridad, eso es algo que nos preocupa mucho y que ya estamos resolviendo. Desde luego se están atendiendo los problemas de inseguridad, para eso las coordinaciones. En el caso de Guanajuato, que sea referencia, hay una vinculación con el robo de combustibles y pronto les vamos a dar a conocer un plan sobre este tema.